Cinco empresas quedaron en pérdida total por cuenta de un incendio presentado en el barrio La Florida, esto en el occidente de Bogotá. Las autoridades trabajan para identificar las causas de la conflaración. Se perdió todo. Absolutamente todo, no quedó puro carbón. Un fuerte incendio ocasionó una grave emergencia en el barrio La Florida, en la localidad de Engativá, en Bogotá. Al llegar al sitio ubicamos bodegas consumidas por el incendio, cinco totales se fueron afectadas. Empresas de mudanzas, venta de repuestos, de reciclaje y de fabricación de muebles quedaron en pérdida total. Teníamos bastantes clientes ahí, mudanzas, muebles, oficinas e incluso papelería muy importante. Esto es una empresa de comedores. Cuando fue que nos llamaron, ya siendo prácticamente las 12 de la noche, de la medianoche que se estaba incendiando, no se sabe, pues allá están mirando. Se fue en pérdida total. El equipo de investigación de los bomberos trabaja para establecer las causas de la conflagración. Tenemos una hipótesis posible de falla eléctrica. En el lugar, dos personas resultaron lesionadas. Se trata de dos uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos. Vamos a ver. Gracias.